Hola seriefilos, soy Dani Mitos y hoy tenemos algo especial porque cambiamos un poquito de tono porque no sé si notáis los calores que a mí ya me están subiendo pero es que vamos a hablar de Sex Education, una de las series que más lo están petando ahora en Netflix, ocho capitulitos, muy divertidos, comedia sexual y bueno vamos a entrar al trapo pero yo me voy a quitar esto porque de verdad que es un calor, que es que no aguanto más prepare for the best two years of our lives let me get you some condoms no thanks mom stay out of my life what kind of man do you want to be? what kind of man do you want me to be dad? you can't choose who you're attracted to you can't engineer a relationship I don't believe in love you are who you are don't let anyone take that away from you I still think it's a way to teenage boys a sex therapist no sé si habréis leído algo sobre sex education si no lo habéis leído os lo resumo yo trata sobre un chavalito de 16 años que tiene problemas con la sexualidad pero que además resulta que es hijo de dos terapeutas sexuales el vive con su madre su padre se fue están divorciados y de repente descubre que él como sus progenitores tiene un don para la terapia sexual y aun siendo virgen se convierte en el consejero sexual de su instituto el caso es que cuando empieza la serie empieza pues con sexo con sexo con escenas explícitas si se ven pechos se ven penes se ven culos se ven se ven pero es cierto también que parece que va a ser muy transgresora en ese sentido pero luego luego tira hacia algo más convencional es verdad hay escenas explícitas que todo el mundo lo sepa que nadie se escandalice pero no es para tanto realmente hay una trama realmente hay personajes y es muy importante el desarrollo de esos personajes más allá del morbo del sexo que es lo el reclamo pero que no acaba siendo el núcleo de la historia sino un complemento pero claro hay escenas que no se pueden evitar por supuesto la escena del condón está lo primero que no hay que hacer con el condón abrirlos con los dientes alguien es capaz alguien ha sido capaz alguna vez de abrir un condón sin usar los dientes el embotorio no el condón claro entonces esta escena esto es lo mira esto esta escena bueno es que no he cogido el mejor el mejor modelo eh pero igual necesito yo una clase de educación sexual bueno ni tan mal oye ni tan mal esto está y también la de plátano la típica escena de plátano no puede faltar que que para que la usan pues imaginaos bueno a ver si encontráis uno así igual es mejor que no lo metáis en la boca eh vamos a ver si por dentro mejora me parece que sí eh esto es escena única porque claro solo tenemos un plátano así que a ver cómo queda y nada pues imagina lo que hacen con el plátano si al final el resultado es una serie sobre la típica historia de instituto en la que en vez de usar el sexo como típica broma burda y barata se hace una reflexión sobre él y se muestra una realidad en la que hay lesbianismo en la que hay problemas en la cama en la que hay sexualidad problemas de pareja más allá del sexo que luego repercuten en las relaciones la masturbación posibles enfermedades un poco de todo la verdad muy didáctico muy interesante además instituto británico no estadounidense que hay cambio un poco bastante el rollo que más por los protagonistas al final la gracia del asunto más allá de todo el tema sexual que está muy bien están los protagonistas el prota es Asa Butterfield Otis el chavalito este es el que hizo el niño en pijamas rayas luego hizo Hugo que ganó muchísimos premios y también fue el de la triste versión del juego de Ender ahí con avejenta de hojarles un poco bueno este chavalito por cierto que estuvo a punto de ser Spiderman en vez de en vez de Tom Holland ve Tom Holland pues eso cuando había quinielas para ver quién era el nuevo Spiderman de Marvel querían a un chaval joven y Asa Butterfield estuvo a punto de ser y aquí pues es un tipo arrebatador pues eso que está muy bien y su madre es ni más ni menos que Gillian Anderson que es la gente Scali de Expediente X pero aquí mucho mejor muchísimo mejor vamos su mejor trabajo en mucho tiempo todo el mundo lo está diciendo un Emmy para Gillian Anderson por favor pues lo dicho que se ve muy bien que os la recomiendo muy mucho porque no es el serión de la vida pero se ve muy fácil es muy amena hace unas reflexiones muy interesantes sobre la sexualidad y el sexo y saben a poco los ocho capítulos salen a poco y de hecho el último es un coitus interruptor nunca mejor dicho y estamos esperando ya la segunda temporada porque de verdad de verdad que es que te quedas ahí como no puede ser no puede ser no lo dejes aquí no pues aquí como ahora la cancele Netflix como dar débil o estas me cabreo así que ya sabéis deprisa antes de que la cancelen ala nos vemos la próxima y nada comed muchos plátanos un saludo